Este equipo nos va a dar respuesta automática y no vamos a depender de ningún personal para que se active ante el corte de luz. Esta es una obra muy importante, muy esperada por nosotros. También es importante el apoyo del Intendente que no solo se dedicó a construir cosas, como por ejemplo conseguir este generador o empezar a hacer lo que es el área de recuperación en la urgencia, que es un rumbo famoso que ya se está construyendo, sino también que nos apoyó muchísimo en lo que es la refacción del hospital. Este es un hospital muy lindo, con muchos años encima y necesitaba de mucho mantenimiento. Ese mantenimiento nos dio todo el apoyo del Intendente y hace años se cambió una caldera muy grande, que en ese momento era muy cara. Se han ido reconstruyendo piezas, porque muchas estaban en un estado deplorable y no era la situación adecuada para los pacientes. En este momento, de las 24 habitaciones, nos quedan solamente 6 habitaciones por terminar de desfaccionar, que han quedado muy lindas de la parte sanitaria. Y también la posibilidad de tener equipos de aire acondicionado de bajo consumo, hacen también que estemos en la parte de un poco del ahorro de energía. Y obviamente que nos siga apoyando en otros proyectos, ya que el año pasado y este año consiguió fondos en la provincia, como para poder refaccionar, que eso estamos en ese tema, lo que va a ser quirófano, la infraestructura de terapia intensiva, también se está licitando equipamientos para terapia intensiva, se está licitando la compra de un video laparoscopio de última generación, el Full HD, que eso saldría en breve, para que podamos volver a tener otra vez cirugías laparoscópicas en el hospital. Y tenemos muchos proyectos por delante que tenemos todo el apoyo que él nos ha dado y eso nos permite seguir creciendo. Entonces son todas cosas que realmente nos dejan tranquilos porque le podemos dar una mejor atención a todos los ciudadanos, a todos los pacientes que ingresan dentro del hospital. Gracias.